¿Crees que las motocicletas te hacen ver más guapo? ¡Claro, carnal! Hay un dicho que dice No importa que seas feo o seas gordo ¡Tenemos moto! No puedes contestar los Whatsapp y eso te hace super sexy ¡Ay, siempre tomen con cautela! Estamos aquí en el quinto evento Daze Aquí en la Alcadé de Iztapalapa, en mi cantón Va a haber una carrera de influencers Va a haber una carrera con las patas Y va a haber una carrera con pitufos también, miren Aquí tenemos al mapa pitufos Suscríbanse al canal de Nitro Interceptor Estamos por TikTok Estamos por también Instagram Vamos a aprovechar el día de hoy Para hacerte una entrevista Bueno, no, son preguntas Antes de que valga verdura Platícame ¿Tú crees que las motocicletas Tú no me vengas a molestar? No, pues es que me caes gordo Pégale, dale un chingazo ahí Echamos unas carreritas Y que nos reviento No lo dudo, pues es que me dije Mira cuántos patitos hay aquí, güey ¿Tú crees que la motocicleta te hace ver más guapo? Ah, sí, por supuesto ¿Sí? Ah, ¿tú cómo lo ves? ¿Está guapo o no está guapo? Cambia de pasión, güey, porque las motos no te están haciendo guapo Es que no, no es la moto, son los lentes Ah, a ver con los lentes Ah Quítate la máscara Quítatela, güey Ya es toda, güey Ah, te ves increíble, muy bien Ahí te ves poca madre Ay, qué sabroso Suscríbete a mi canal Dukmaster Motoblogs en todas las plataformas Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook ¿Crees que las motocicletas Hagan más hermosas a las muchachas? Claro, porque traer una moto grande hace verme increíble No, cállate Una moto grande, increíble Montarla es increíble Ok, ¿qué motocicleta tienes? Ahorita traigo una 250RT Ay, ¿eso es grande? Por Dios, me dicen que traes una Harley Estoy como Stephanie Biker en Instagram, en Facebook, en YouTube Y en TikTok, amigos, síganme Ya estás medio borracha, ¿verdad? ¿O cómo no? No, todavía no, amigo ¿No? Yo soy un cerdo decente No soy un puerco No, no, todavía no A la muerte ya me dijo que es Codazos, patadas, escupitajos, bajones de velocidad Y si le puedo quitar las llaves Ah, ya cállate, cabrón Ya cállate Ya cállate, güey ¿Tú crees que las motocicletas te hacen ver más guapo? No, yo ya soy guapo de por sí Ah, no, mames ¿Es guapo? ¿Es guapo? Es guapo natural, güey Si va en una Ducati ¿Es guapo, amigo? No, güey, a veces es más feo que pegarle a Dios, cabrón Me ofendiste, Shrek Me ofendiste el regacho La moto la ayuda, güey La moto la ayuda O sea, no dejes las motocicletas porque eso es No, creo que no, güey, jamás Ok, bueno, amigo Vamos a aprovechar Amigo, platícame ¿Tú crees que las motocicletas te hacen ver más guapo? Mira, hermano Yo, antes de subirme a una moto, güey Era moreno Ojo negro, güey Ajá, ok Sí, los dientes los tenía amarillos Muy bien Entonces, sí ha mejorado Sí, igual Y sigue igual Pero con moto Por Dios Ah, no, perfecto Ay, sí, se ve guapo, por Dios De hecho, voy a juntar la bajada Bajala otra vez Así, y así, güey Así, Brad Pitt No mames ¿Tú crees que las motocicletas te hacen ver más guapo? Sí ¿Sí? ¿Qué tan guapo? Muy guapo Brad Pitt, este, ahora sí Ricky Martin Nivel Brad Pitt Ah, nos vamos a sellar la boobies ¿O qué feo? A ver Pimpingu Rider Ahí lo van a ver Ahí lo van a ver Ok, perfecto, mijo Pues, mucha suerte Suscribes a su canal, YouTube Ok, sí, YouTube Estos señores no van a correr Estos señores van a bailar Papito, pláticame Dime una cosa ¿Tú crees que las motocicletas te hacen ver más guapo? Claro, carnal Mira, te lo dice un representante De la raza de bronce, carnal De la belleza mexicana, güey De la raza de bronce, carnal Sí, sí, sí Sí, las motos te dan seguridad, te dan libertad Y te dan juventud, carnal A mis 51 años, 7 nietos, papá Oh, no mames ¿Vas a tomar mucho pulque o qué pedo, güey? Mi abuelo era un chingón Vivió 104 años Ah, no mames No, 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 no Otro rollo Te van a tener que aguantar muchos años en tu casa Pobrecito de mi chingón Ya llevo 3 divorcios Pobre señora Pues ni pedo Ya llevo 3 divorcios 150 hijos ahí Pues así es la vida del motociclista, ¿no? Claro Así es Se nos tienen que querer como somos Así es, guapito Porque nosotros nos queremos como somos Eso es lo chido, carnal La última pregunta ¿Qué motocicleta montas? Traigo, bueno, tengo una trago la 929 Firefly Ay, güey Por eso te ves guapo, ¿verdad? No, güey No, pero tengo la Carly Tengo una Wellblast también Ok Pero me voy a la chamba en una Z150, carnal Ese, ¿tú crees que el motociclismo Las motocicletas te hagan ver más interesante y más guapo? Claro Sí ¿Has logrado ligarte a alguien en la motocicleta? No Bastante ¿No? ¿Él dice que no? ¿Tú dices que sí? Sí Sí ¿No? Él no ¿Él no? Sí, él no ¿Y por qué no? Le falta labia No ¿Le falta labia? Ah, tú eres más este Tienes mejor labia, tú ¿Qué pedo? Sí, pero soy más feo Ah, por Dios Ya valió un madre ese entonces Sky Chris ¿Cómo estás, Sky? Carnal Es un placer estar aquí En el canal del tío Nitro Los amigos Sky Chris Motoblog Tenemos la pregunta del día de hoy Ah, espérate, espérate Que siempre salen unas preguntas que me quedo así Está chida Está chida ¿Tú crees que las motocicletas te hacen ver más guapo y más interesante? Eh, sí Sí Obviamente uno O sea, no importa la acilindada ni la marca Pero ya cuando te pones tu casco y te pones en el semáforo Te sientes el más galán ¿Qué motocicleta es la que acabas de adquirir? Eh, me compré una Z900 de Kawasaki Estoy en el periodo de enamoramiento Llevo una semana con ella Ajá Oye, ¿qué tal? ¿Cómo la has sentido? Ah, increíble No, no, no Una chulada Pero está muy buena Siento que ahí los guamazos están duros Entonces me quiero comprar mi mono Ya quiero ya aumentar esa seguridad, ¿no? Saludos, amigos Suscribete a su canal también Es que hay que hacer, ¿no? Es que hay que hacer tu blog Amigos, acaba de llegar el pandita ¿Qué pedo? ¿Dónde te metiste? ¿Qué pedo? No me digas porque me regreso, ¿eh? Sí, ya lo sé, güey A las 12 del día mandándole mensaje Y el güey muerto, güey No sabe, pero fue por él a la iglesia, cabrón Ah, ¿fues a la iglesia? Ah, por Dios Y gracias a todos los organizadores por la invitación Que no nos invitaron realmente, pero Como si nos hicieran de invitar Nos invitaron nosotros ¿Cómo están en redes sociales? En Screamers Screamers Bikers MX Screamers MX Bikers en Instagram Richie Walker Shivalga Noy Y acá Leon Vickimo Ya saben, nos falta uno de la mesa directiva Él está como Rocosurf en el Instagram Por favor, síganlo Él es, de hecho, la persona que se encarga De todo lo que es de Instagram, de Facebook De colecciones especiales Para entrar al club Para andar cotorreando Para consejos Rocco es nuestra persona La motocicleta te ha ayudado así como técnica Hay un dicho que dice No importa que seas feo, seas gordo Tenemos moto Teniendo moto Pues tienes moto ¿Tú crees que el motociclismo, la motocicleta Te ayuda a verte más guapo, más interesante? La verdad, no lo creo Estoy seguro de ello O sea, inmediatamente subiéndote una moto Te vuelves más sexy ¿Por qué? Porque una, no puedes contestar los Whatsapp Y eso te hace súper sexy Ok Dos, vas pensando solo en ti En no morir, güey Entonces, eso es una especie de meditación Número tres, recibes lo más maravilloso del mundo Que es la validación de los compas Entonces, es algo que te ayuda a sentirte mejor, güey ¿Cómo está la banda? A toda madre ¿Cómo se la... ¿Crees que las motocicletas te hacen ver más guapo, más interesante? No No No, las motos son simplemente un medio Para ser exitoso Ok, ok El éxito lo traes en la sangre Ahora compártelo en tus redes sociales, papito Mis redes sociales son Facebook Doberdober Doberdober Perro, perro, perro Perro, perro, perro Muy bien, papito Doberdober de Facebook Gracias Y en Instagram Doberdober Este güey ya está borracho, güey Qué pedo, güey Ay, siempre tomen con cautela No se pongan muy pedos No se pongan muy pendejos No anden manejando Porque se pueden caer Así es Y luego se caen solitos así Nada más sin mover la pinche moto Pues por antes de más Ya nos teletransportamos aquí a Santa Moto Así es, queridos amigos Llegó la hora de la comisión Llegó la crema Llegaron los frijoles Llegaron los limones La salsita y todo Para comenzar a comer Aprovecho para todos, amigos ¿Aquí andamos? ¿Ustedes qué van a comer? ¿O qué es el taco ya? Ah, ustedes nos van a ver, ¿verdad? Sí ¿Qué pidieron? ¿No está colgando? Como la película de Pedro Infante ¿Qué onda? ¿Cómo comen? ¿Qué pidieron? ¿Pidieron un taco colgando? Está colgando Dicen que el taquero se conoce Como agarra el taco Está colgando Está colgando Está colgando Están 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 colgando